Música Buenas, soy Doom, bienvenidos a la cueva de Draco Hoy vamos a hablar sobre Desencanto temporada 5 Bueno, esta serie es una serie de Matt Groening, creador de los Simpsons, de Futurama Y yo tengo que decir que al contrario que muchos, que son, bueno, hay gente super fan de los Simpsons A mi las dos series que más me gustaban eran Futurama, que me gustó muchísimo Y también de esta, de Desencanto Quizá por su temática también, porque una tenía ciencia ficción y fantasía, que a mi me gusta Y la otra, la de los Simpsons, pues era más un poco enredos familiares y cosas así Y la verdad, bueno, también es que me cansó bastante, porque me parecía muy repetitivo A ver, he de decir que el humor este, que es un humor típico, este, sarcástico americano Tipo padre Madeinusa, tipo padre de familia A mi no me gusta particularmente A mi no me gusta demasiado Y sobre todo lo de los Simpsons Porque además era todo demasiado de la cultura norteamericana Y muchas de las cosas no te enterabas absolutamente de nada, de los personajes que salían y tal Algunos sí porque eran más conocidos, pero la mayoría no Y los chistes tampoco los entendías muy bien Y, a ver, hablando de esta A ver, esta serie El final no ha estado mal El final no ha estado mal Pero para mi El problema que ha tenido esta serie Que yo lo entiendo porque Matt Groening siempre se centra a eso Es centrarlo sobre todo en los personajes protagonistas Que eso está bien Pero para mi el problema de esta serie es más de los De, por ejemplo, los villanos Por ejemplo Si hubieran puesto solo, por ejemplo, la madre de villana Pues hubiera estado bien Pero a mi, por ejemplo A mi hay un factor Claro, eso como amante de la fantasía Que no me gusta demasiado Que es el tema de Del cielo y el infierno O sea El cielo y el infierno ahí Un tema más judeocristiano Además un cielo y un infierno muy judeocristiano Y lo centran demasiado en eso Lo que es la mitología, por ejemplo En este caso de Dreamland Y luego la parte que más me gustaba Era la parte aventurera A mi en la fantasía me gusta la parte aventurera Ir descubriendo nuevos reinos Nuevos mundos Por eso me gustaron más las anteriores temporadas Esta, por ejemplo, casi toda la temporada Están en utopía Con lo del cuerpo Que si el cuerpo la cabeza El cuerpo la cabeza Y se me hace un rollo absoluto Lo mejor son los tres últimos capítulos Que ya es un poco la batalla final Por decirlo así Y tal Eso sí molan Pero el resto para mí es un rollo Puedes acabar en un capítulo Que están todo el rato Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Y ya digo Es una serie en general Hablando en general Que está muy bien De fantasía y tal Tiene el humor groening Pero como Futurama Pero lo tiene un poco controlado Yo lo veo un poco Porque lo de los Simpsons Era demasiado desfasado Aunque es una serie ya mítica Y tal Pero Pero tenía demasiado desfasado Y a mí la verdad Me ha gustado bastante El mundo ese que creaba Y tal Los personajes están bastante bien construidos Sobre todo el villano Ya digo De la madre Los demás Lo peor Ya digo Lo del cielo y el infierno O sea Hubiera molado más Otro tipo de mitología Mitología inventada Como es un mundo inventado Eso de Dios Diablo Tal Eso no me gustó mucho Así que bueno Darle like Suscribiros al canal Y nada Espero que os haya gustado Amigos draconianos Y un saludo a todos